Es una posibilidad que se abrió otra más con la universidad a través del Consejo Social, que es este curso de computación tan necesario y tan esperado para las mujeres del barrio. Y justamente por ser tan esperado y por ser tan necesario, como te digo, ha tenido una convocatoria increíble. Hay 20 personas que están anotadas y que por una cuestión por ahí de espacio físico y de computadoras disponibles, es que no lo podemos hacer extensivo, pero de que sí hay muchísimos más interesados. Nos decían que muchas de las personas que están asistiendo no tienen ningún tipo de conocimiento, por tanto esta es una gran herramienta que de a poco van a comenzar a asimilar. Claro, sí, sí, justamente. La idea es poder darle a la gente, ofrecerle los elementos básicos, las nociones básicas, porque sabemos y ellos mismos son, digamos, testigos de que para todo es necesario el manejo de una computadora e incluso, digamos, acá vamos a ver diferencias de edad, porque hay desde chicos jóvenes de 18 años a mujeres de 50, por decirlo, y que todos hoy en día necesitan y reconocen lo importante que es el conocimiento de informática para el desarrollo de la vida cotidiana. Profe, solemos consultárselo, pero que el SIC sea una referencia para los vecinos en materia de educación, ¿qué significa para lo que ha sido la construcción justamente social, educativa? Y mirá, el SIC hace 12 años que está en este barrio y cada vez va afianzándose mucho más acá en la comunidad. Es tan importante este espacio comunitario, nosotros acá tenemos primario y secundario para adultos, y también el poder ofrecer estos talleres de capacitación, como todos los otros que se editan acá en este espacio, es significativo realmente, porque no solamente convoca a los estudiantes, sino que también hacen que los que ya se graduaron vuelvan, se queden, y que también vayan sumándose vecinos de acá, de la zona, que incluso también les va retroalimentando, porque también ellos viniendo a estos talleres, van viendo la escuela y empiezan a sentir esa necesidad de terminar el secundario, entonces es como algo muy integral. ¡Gracias! ¡Gracias!